Cuando alzo mis manos, tú le das la victoria, cuando canto para ti la libertad. Cuando pienso en tu gran estar, yo siento tu presencia, real estar en tu presencia, el encuentro más. El encuentro más cuando alzo mis manos, tú le das la victoria, cuando canto para ti la libertad. Cuando pienso en tu gran estar, yo siento tu presencia, real estar en tu presencia. El encuentro más, el encuentro más cuando alzo mis manos, tú le das la victoria, cuando canto para ti la libertad. El encuentro más, el encuentro más. El encuentro más, el encuentro más.